El objetivo de KeyChange es visibilizar, reconocer el papel de la mujer en la industria musical, porque sí que se detecta que hay una infrarrepresentación, no solamente en los carteles de los festivales, sino también en los directivos de organizaciones, porque sí que hay muchas mujeres trabajando, hay muchas mujeres autoras, hay muchas mujeres y personas de género no binario que también están infrarrepresentadas. ¿Qué es lo que se puede conseguir a través de KeyChange? Ayudar a una mayor formación, a que las mujeres en definitiva tengan más oportunidades de alcanzar el mismo estatus que los hombres. Cada año se elige de los 12 países que participamos, 3 artistas y 3 mujeres innovadoras dentro de la industria musical y tienen la posibilidad de presentar su trabajo en algunos de los otros países y de los otros eventos y festivales participantes. Gracias. 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 Gracias.